¿Qué tenemos por aquí? Y he dicho, ¿por qué no? Yo también quiero pegar a un novato. Así que en level one, bueno no, mejor dicho, en level chase, voy a lanzar un reto abierto y lo que está en juego es el mayor honor de toda la triple doble. Luchar contra el mejor. Luchar contra Adam Chase.